En este video vamos a probar si algunos productos virales que vemos en Tik Tok valen la pena comprarlos o no Esta parte es la 12 Y estos son los productos que vamos a usar en este video ¡Vamos! Productos de Tik Tok Los productos de este video están muy buenos Vamos a presentárselos uno por uno Un abrelatas mágico Un dispensador de palillos que apretando el pájaro Agarra uno Un ventilador para el cubrebocas Un grifo o una canilla portable Que lo que hace es poner una botella Y puede sacar liquido por ahí Unos papeles de jabón para llevarlos a donde tú quieras Dos bolas de inflables que sirven para que te la pongas Y juegues con tus amigos a las chocadas Y un encendedor para el celular Productos de Tik Tok Ok chicos, ¿con qué producto empezamos, Leo? ¿Con qué empezamos? Para mí con el encendedor para el celular Porque las chicas cuando te piden fuego en el antro Le decís, toma, sacas el celular y le das ahí ¿Qué carajo estás diciendo, niño pendejo? Chupapi muñeño mi bola Chico, quiero contarles algo Piku ya terminó con Luisa, tiene otra novia No es cierto ¿Verdad que sí? No es cierto Ok chicos, esto que ven es un encendedor para celular Sacamos el sticker y lo pegamos en el celular Quedó torcido Quedó torcido como tu cabeza ayer con la broma que te hicimos Todavía me duele, todavía me duele Y esto como es un poco peligroso, Leo DiCaprio lo va a probar Eso se levanta, ahí está Y esto bajalo Así, mirá Ahí está, ahí está, mirá Vamos a abrir el papel Ahí se va a encender A ver Opa No quema nada Chicos, este producto está muy bueno En mi caso no lo usaría porque yo no fumo Pero para la gente que fuma o quiere lucirse con una chica en un antro o lo que sea Lo recomiendo Muy útil para los antros También se puede usar para cuando vas a acampar Necesitas una fogata Vamos con el siguiente producto Productos de TikTok El siguiente producto es un pajarito que si le apachurras la cabeza agarra un palillo ¿Lo pueden creer? No Sí, 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 sí Jimmy, por si estás viendo este video, como tú dices, pongámoslo a prueba Ok, Piku, lo que tienes que hacer nada más no es romperlo, no es cagarle encima No, tampoco eso Así No, así tampoco Solamente tienes que presionar acá la cabecita esa y va a agarrar un palito, ok Pero no te asustes porque aparece Chucky adentro, en serio Cuidado, cuidado Más duro, más duro Se asusta, en serio No puedo creer que se asuste por esa aprendijada ¿Cómo va a estar Chucky acá? Se cae de risa Piku Piku, Chucky, no está ahí, está allá, mirá Ok, Piku no quiere, lo hace parcial, va despacio Uno, dos, tres Fuerte, 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 fuerte ¿Viste? Chucky Está bueno, creo que queda muy bueno por si estés invitado Y dice, ¿Tenés palillos? Así, toma Así ¿No? Muy bueno Ahí ya está, la conquistás Ah, pero si siempre pensaba en chicas, ¿no? Pajero Chicos, ¿cuánto le dan a este producto? Un siete Un siete Un siete Un siete En el gimnasio Por la nueva pata que hay acá Un montón, boludo Ya se me fue el olor a pata y todo Que asco En serio, está bueno, lo vamos a usar para el gimnasio Chicos, acá cuando vamos al gimnasio siempre nos dicen el cubrebocas, el cubrebocas Y no puedo respirar, no puedo respirar El cubrebocas, por favor Este le doy un nueve ¿Sí? Bueno chicos, ya saben, está un poco caro, me costó con unos 600 pesos mexicanos, es un poquito caro Pero vale la pena Así que amigos, vamos con El siguiente producto Productos de TikTok Chicos, vamos con el siguiente producto Hoy siento que me veo como facero ahí con esta ropa, ¿puede ser o estoy equivocado? Está facero, pero soy chiquito Amigos, el siguiente producto que vamos a usar es este abrilatas No sé cómo funciona, sencillamente lo vamos a probar ahora Ya, eh Se cortaba el pez, ¿no? Se abre, ¿viste? Lo que hacemos es procedemos a poner la lata acá Ahí se ve, mirá Ahí Y cuando yo gire esto, lo va a abrir Ah, pero mirá que está cerrada por las dudas, sí Cerrada, 100% Ok, ¿para ustedes esto funciona o no? Para mí no funciona Para mí, sí Sí Voy, eh A ver Para mí no es para eso ¿Sí? Uy, sí ¿Qué es? Ah, ah Guau, quedó reabierto Quedó reabierto Amigos, encontramos la solución Abrimos, ponemos Y giramos Duro, 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 duro Uy, uuuh Uy, uuuh Uy, uuuh Uy, uuuh ¿Se escucha de bien? Sí Sí Ay, mi mamá Qué duro, mi mamá Muy malo Se salió toda la tapa Sí pueden tomar Pico no Bueno chicos, sí salió O sea, quedó bien cortado perfectamente Pero tuvimos que hacerle presión O sea, bueno El pendejo de Parra se hizo presión No, no le hice mucha presión Pero supuestamente en el anuncio Dicen que tú cuando lo giras Queda atrapado en el labrelatas Me hice mucha fuerza Yo voy a gimnasio Aparte le tomo mucha fuerza Y no funcionó Productos de Tik Tok El siguiente producto de Tik Tok Me sirve mucho Mi fandom me dice que no me baño No sé de dónde nació ese chiste Porque yo me baño todos los días Pero es un jabón portable Básicamente vean Voy a abrir la tapa Esperen Voy a abrir la tapa Y hay papeles de jabón adentro ¿Se ve ahí perfectamente o no? Son papeles Que huelen demasiado bien Así que vamos a poner una prueba Recopión de Jimmy, ¿no? Amigos, quiero que me hagan un favor Quiero que vayan a las redes sociales de Jimmy De Programmo de la Prueba Y quiero que le digan que yo Lo estoy buscando Para hacer una colaboración Yo capaz que no le importa Pero Jimmy Si estás viendo esto Quiero hacer un video contigo De productos de Tik Tok Estaría bueno, ¿no? ¿Qué opinas, Luigi? Estaría muy buena esa dinamook Así que Jimmy Si te gusta Avísame Y hablamos por Instagram Voy a lavarlo en las manos Así Agarro el papel ¡Wow! Sí, mirá O sea, se desuelve rapidísimo Es como un jabón Literal El olor Está muy bueno Eso es importante Y vamos a lavarnos Perfecto Lo que siento es que se me pega mucho Miren Comúnmente un jabón sale más rápido Pero se me pega mucho Y no sé cómo sacarlo Está más difícil que un jabón normal Ahí va a salir Uy, no Se me da Mirá Mirá cómo se me pega todo ¿Se ve? Uy, no salió Bueno, sinceramente Está bueno Como para caso de urgencia Que quieras lavarte las manos Pero no está tan bueno Porque se me pega mucho Entonces Le doy un 7 Chicos Vamos con los últimos Dos productos de TikTok Carajo Productos de TikTok Este siguiente producto Es el mejor Y estoy muy emocionado ¿Qué es Luigi? ¿Son pelotas? ¿Sí? Sí, como unas bolas inflables Esto que ven acá Es prácticamente esto ¿Pero cuál de todas? Son estas dos Se inflan Una persona se mete adentro Y luego pueden hacer como guerras Como empujándose No te lastimas Porque estás cubierto de eso Quiero jugar un 1 vs 1 Un partidito del fucho Voy a empezar a inflarlas Mañana nos vemos ¡Ahora sí! ¿Cómo puede ser Que demoramos toda una noche Inflándolos? Ya hace día Chicos, vamos a probarlos Acá tenemos uno Acá tenemos otro Dormiendo toda la noche Inflando estas cosas Vamos a las canchas, vengan ¡Ahora sí! 1, 2, 3, va ¡Wow! Tírense, tírense Cómo se siente Cuidado, no Cuando ya no se va a pinchar Dale, dale, dale 1, 2 ¡Wow! Mirá el Pico Se cae de risa el Pico Yo quiero probar también No, yo No, yo No te amortigua bien la caída O sea, ¿te dolió? Eh, sí Fuck, qué miedo Pico, te queda un poco grande Me parece, ¿no? Sí Tú no puedes Es muy grande para ti ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ve, ve, Pico! Empújalo, empújalo Fuerte, fuerte, fuerte Pico, a ver Mónete para allá ¡Ah! 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 ¡Qué pruebo! Yo también quiero probar, papá ¡Va! ¡Uno! ¡Qué vale, titanes! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! 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 tenemos un herido este producto de tiktok está muy bueno lo recomiendo por si quieren jugar me cansé vamos con el siguiente producto productos de tiktok y hemos llegado al último producto de tiktok que es eso acá tenemos el último producto de tiktok el único producto de tiktok este es el último producto de tiktok que es un garrafón que básicamente se le pone en la botella ahí la enroscas y cuando abres por acá pum como si fuera un grifo tal cual como gira eso no noche al trabajo a ver no es un pajero es que era poquito a poquito chicos falta una gomita por eso se cayó va de vuelta ahora sí papá ahí está ahí está bien pero vuéltenlo poquito a poquito se va a salir chan 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 no tenemos que agitarlo para que salga ah si toca agitarlo no 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 mira agítalo 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 es una mierda me parece a mi no 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 porque tiene que tener algo está bueno algo así ah ahí sí sale mejor mira ah ahora sí mejor no 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 tráete otro vaso y verás que no porque tiene el gas ahí para mí pico no puede tomar coca solo funciona con bebidas con gas con agua no serviría es un dato muy importante a saber antes de comprarlo yo no sé en el carajo si yo le precios si le hago con el gas obviamente va a salir ay qué lindo productos de tiktok y hasta acá ha llegado el producto viral de tiktok parte 12 opiniones cuál fue el mejor para ustedes el de la pelota el de la pelota cuando te gané cuando te gané ahí en las pelotas es gracioso porque en realidad todavía no lo grabamos o sea lo vamos a grabar mañana en realidad para ustedes bueno no sé es muy difícil explicarles chicos comenten ustedes cuál fue su producto viral de tiktok favorito voy a ver todos sus comentarios y si llegaron hasta este momento el vídeo quiero que comentes piculincito es una ardilla comenten eso así si tiene cara de ardilla solamente pueden comentar los que llegaron hasta acá acá están los instagram de los 6 para que vayan a seguirnos links abajo en la descripción amigos los quiero mucho y nos vemos un pasado mañana con un nuevo vídeo chau chau